Tu horóscopo personal de hoy, jueves, día de las Mercedes. Y hoy en ocasos, todas las mujeres beben totalmente gratis, la noche entera con aire central. Aries, Marte, el planeta del amor, de los estudios, de la comunicación. Entrando en el día de hoy en tu casa de la salud. Aprovecha su energía para llevar a cabo todo examen de rutina que esté relacionado con tu salud. Expresa claramente aquello que te inquieta o te molesta. Tus números de suerte son el 15, el 47 y el 3. Tauro, tu palabra estará salpicada de picardía, de encanto, de alegría, ya que tienes a Marte en tu casa quinta. Será muy agradable mantener una conversación contigo, por lo que serás como un panal de miel para las abejas. Todos buscarán tu compañía. Y tus números de suerte son el 50, el 2 y el 35. Géminis, la comunicación en tu hogar podría tornarse algo tensa. Con la entrada hoy de Marte, el planeta de los estudios, el planeta guerrero, en tu casa cuarta, reúnete con tu familia y ponte de acuerdo en aquellas tareas en las que es imprescindible la cooperación de todos, pero sin discutir. Tus números de suerte son el 22, el 19 y el 8. Cáncer, entra a Marte, en tu casa que rige la comunicación, el amor, los estudios, tanto escrita como hablada. Buen periodo para hablar y para pedir eso que tanto deseas, pero evita ser exigente. Comunica tus sentimientos, tus deseos, tus inquietudes, pero con mucha dulzura, saca de tu corazón aquello que te molesta, pero deja salir también expresiones de amor. Y tus números de suerte son el 43, el 12 y el 17. Leo, el dinero, el amor, es lo que necesitas en estos momentos, por lo que aprovecha la entrada de Marte en tu casa para hacer uso de tu palabra y lograr tus objetivos. No sigas esperando por lo que te han estado proponiendo por años. Y tus números de suerte son el 38, el 5 y el 22. Virgo, entra hoy Marte en tu primera casa, derramando encanto y fuerza sobre tu palabra y tu persona. Estás en tu mejor momento para llevar a cabo conferencias, hablar en público, relacionarte con personas que te den y que no te quiten. Tus números de suerte son el 3, el 47 y el 39. Libra, pide, reza, comunícate con tus seres de luz, que muy pronto recibirás respuestas a tus plegarias. No pidas con miedo o con súplica. Pide con agradecimiento, con humildad, con seguridad, de lo que tú deseas, ya que lo tienes todo. Tus números de suerte son el 13, el 9 y el 25. Scorpion, préstale mucha atención a todo lo que esté relacionado con tu estudio, con el amor, con tu trabajo. No descuide aquello que te brinda seguridad en el amor, económica. Busca información sobre la materia que puedan ayudarte a sobresalir en aquello que estés realizando. Tus números de suerte son el 49, el 32 y el 1. Sagitario, continúa tras las metas que tú deseas lograr. Satúrate de energía positiva y verás como todo se dará fácilmente. El destino te guarda sorpresas muy agradables. Pon de tu parte a trabajar en aquello que te hace feliz. Cancela todos los pensamientos negativos. Y tus números de suerte son el 37 y el 18. Capricornio, el poderoso planeta Marte, te impulsa ahora a viajar, a conocer nuevos lugares, nuevas culturas y nuevas personas. El amor podría darse fácilmente si estás en busca de lo que tú encuentras. Tu facilidad de palabra te va a llevar a conectarte con aquello que piensan como tú. Rompe con la monotonía. Lánzate a la conquista de tus sueños. Y tus números de suerte son el 11, el 6 y el 44. Acuario, recibes mensajes del más allá. Por medio de sueños o sucesos algo extraños. Aplica tu intuición en aquello que estás realizando. Tu vida ha estado últimamente algo fuera de control. Y te encuentras ahora en el camino de la estabilidad y la recuperación. Tus números de suerte son el 28, el 15 y el 3. Fisis, dicen que en la unión está la fuerza. Y esto lo que guardan para ti hoy los planetas. Marte te da luz verde para que formalices uniones sentimentales. Así como también las profesionales, los negocios que lleves hoy a cabo con aquellas personas de tu confianza. Tus números de suerte son el 2, el 33 y el 48. Recuerde que mañana viene tu horóscopo personal. Todos los días en mi YouTube, José Canalda, está tu horóscopo personal. Búscalo, YouTube, José Canalda. Suscríbete y ponlo en tus redes sociales. Ponlo en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!